¡Suscríbete! Así para intentar competir con la época de los shooters y todo eso Así que primero vamos a ver lo del equipamiento Que sería más o menos donde te equipas todas las armas que tengas Los desbloqueos Este es mi personaje No tengo prácticamente nada Este es el arma que estoy usando La TRG-20 calibre 5.56 Aquí tenemos también un árbol de habilidades Para desbloquear con distintos puntitos Por ejemplo tenemos este por aquí que ya desbloqueamos Tenemos para desbloquear más rifles, más armas, mirillas, granadas y todo eso Así que vamos a usar el rifle Y con esto ya tenemos algo mejoradito Le vamos a dar para atrás Y eso es simplemente conseguir puntos cuando ganas partidas Este es diferente modo de juego En el día de hoy Como es la primera partida que voy a jugar Lo que voy a jugar es Voy a jugar Link Que es el modo digamos Más rápido Por decirlo de alguna manera Tenemos dos dificultades La dificultad fácil Que te marca quienes son los enemigos O sea, quienes son tus aliados Te marca cuantas palas tienes en el cargador Y tienes la normal Que no te marca nada de eso Es un poquito más complicado Esa es la que vamos a jugar en el día de hoy Vamos a esperar a que escojan la misión Y vamos para allá Vamos primero a mutear todo el chat Porque no queremos a nadie Venimos para aquí Le ponemos que estamos listos Y entramos Nosotros somos las nubes Como vieron ver O nubes Y tenemos camisas de manga larga ¿Entienden? Así que cuando veamos a alguien con manga corta Pues ya sabemos que es enemigo Y ya estamos listos para atacar La verdad es que Tenemos que ir hacia el A1 Si no me equivoco Que es uno de los que me falta El juego se ve precioso Y es A ver si puedo capturar esto Lo va a capturar Bien, bien, bien Aseguramos otro punto Bien Y tenemos que ir hacia el punto número 1 Que está por ahí El punto El main El punto importante ¿No? El del medio Vamos a pararnos Y vamos a ir allá Nada Este video va a ser unos 10 minutos Buena, buena Chicos Pero ¿Por qué me dispara? Yo me iré Y él me disparó Yo le disparo primero Manga larga Manga larga ¿Ve? Eso es lo que hay que hacer Espérate Sorry A escribirle Sorry Aunque él fue el que me disparó Él fue el que me disparó Pero bueno Me lo imaginaba Que la gente que se mueve rápido Para el juego Tiene La oportunidad de ganar Muchas veces Es más sencillo ganar Cuando están así Estamos a nada de ganar Por cierto Estamos a nada Prácticamente Estoy esperando Que haya antiques Porque ahora mismo Por favor Captúrenlo Porque nos vamos a quedar Sin tiempo Y vamos a perder Vamos a ver si lo capturan No, no, no ¿Cómo va a ser? No, no, no Esta que no aparezca antiques No puedo hacer respawn Es un juego Es un juego No para todo el mundo No para todo el mundo La verdad Es un juego Es un juego Es un juego complicadito La verdad No es un juego Para todo el mundo Así que le gustan los shooters Es un juego Es un shooter más Más táctico Más competitivo Un poquito más complicado Les puedo traer una review Bien a fondo De un par de horas De juego Si les interesa Hoy simplemente Es como primeras impresiones ¿No? Por favor Permítame Por favor Perdimos Perdimos la primera ronda Bueno A veces se trata La primera ronda La perdimos El que llega A tres rondas Gana Vamos a la segunda ronda Lo mismo Vamos a aparecer Por aquí Vamos a aparecer ya Y vamos Para El 1B Está ahí al frente Como les digo Este modo es un poquito Más complicado Porque no enseña Quienes son aliados Tienes que dejar llevar Por si tienen Mangas o no O por el color De los pantalones Como la vida real Venimos aquí Ahí estamos Empezamos a capturar El punto de número Y con cuidado Porque aquí hay gente Que puede venir En cualquier momento Capturamos el primer punto Y nos acercamos Al 2 El 2 está por acá Pero hay que tener cuidado Porque aquí hay enemigos En todas partes Y no queremos Que nos hagan Una sorpresita ¿No? A ver Vamos a movernos Por aquí Echamos un Visacito El punto Está para allá En la montaña Obviamente Tengo que echar Un visazo Antes Cosa de no Tener Problemas Tengo una persona Que se está acercando También por el norte Así que yo voy a Flanquear Por las montañas Recuerda Somos manga larga Somos manga larga Vamos a capturar Este punto Espero que no me dispare Estoy aliado Este es el El punto ya ¿No? Punto casturado Manga larga No tenemos problema Vamos al main Que está más adelante Está más adelante Hay enemigos Ahí al frente Con cuidado Con cuidado Con cuidadito Mierda No quiero que me capturen El punto Es que no tengo granada Porque empieza sin granada Es súper táctico O sea Si no sabes Si no puedes apuntar Si eres malo Apuntando Vas a tener muchos problemas Yo voy a tener muchos problemas Siempre De hecho De hecho Mira aquí hay uno Haciendo De hecho Mira lo desconectaron No se desconectó Pues el Friendly Fire Así que La mayoría del tiempo Hasta que no se aprenda a jugar bien Van a ver muchos Van a ver muchos Porque es que La verdad es que Se nota mucho De hecho Vamos a perder y todo Así que vamos a expectar a alguien Para que no vean la pantalla Ese es enemigo Ese enemigo Ay Dios mío Bendito Loco Pero es que Así no se puede Loco Pero es que Así no se puede Pero bueno No importa Simplemente Quería mostrarle El juego Tampoco es que Vaya a hacer Si quieren más Vídeos de este juego Yo encantado De la vida Me está gustando Un montón Obviamente Tengo que jugar mucho Porque esto Nada Esto es la segunda Partida que juego Pero quería subirlo Para que fuera Una experiencia De Una experiencia De primeras Impresiones de verdad No como esta gente Que hace Estos canales americanos Que hacen Primera experiencia Y miras el perfil Y llevan 400 horas De juego Y se sacan una partida Y dicen La primera partida Que juego Y tienen 300 horas En Steam Pues no Yo llevo nada Ni 20 minutitos Ni tan siquiera En el juego Así que mira Capturamos el punto A Y vamos a ir Avanzando Hasta una posición De tiro Esto es una posición De tiro Donde tenemos Puntería Para toda la zona Si vemos Alguien intentando Acercarse Le podemos dar Un Yayuyo También hay miras Obviamente Telescópicas Y todo eso Que las desbloqueas Conforme pasan Las partidas Y ganas experiencia Puntos Y todo eso Pero es que mira No han capturado Ni el A1 Ay Dios mío Ya están capturándolo otra vez Juraría El problema El problema es saber Donde Ahí murió Alguien Muerto Bien Alguien tiene que Capturarnos el punto 2 Mientras tanto Vamos a bajar De aquí ¿Dónde está el 2? Alguien por favor Que vaya a capturar el 2 Hijo mío El problema es que pues Como no todo el mundo Sabe cómo jugar Pasan cosas Como la que me acaba de pasar ¿No? Que Me voy a mover de aquí Porque esto es súper Camperismo Y eso es Pecado Bueno Campero no Yo muero que sea Menos campero Dios mío Pero vamos a capturar El punto Le disparé primero Pero me apuntó Él me estaba apuntando a mí Y yo no lo estaba apuntando a él A veces te toca A veces te toca Así partidas Que donde la gente Está súper campeada Que tú dices Pero por favor Y hay veces que te toca Con una partida Que tu equipo es malísimo En esta partida Porque podrían haber Capturado el punto fácilmente ¿Dónde está el número 2? Está por acá El enemigo estaba por allá Al frente Así que A saber Dios Dónde está nuestra gente Ahora Loco Me quedé sin balas Estoy malísimo Apuntando todavía No tengo todavía Mucho control del juego La verdad Pero bueno Es una partida de práctica Es una partida de práctica Estoy aprendiendo A jugar ahora Y vamos a perder El tercero Porque mi equipo Está a por los kills Porque obviamente Están jugando Carlos Dutis Y se les olvida Venga 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 Vamos para acá Hombre Captura Captura Si capturamos esto Hay una pequeña posibilidad Pequeña Yo le dispare primero Es que hay tres campeón Del punto Loco Pero es que nadie va a ayudar Es que nadie ayuda Mira este donde está ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? Mira el otro Upsi Se me escaparon las balas Sin querer Epa Bueno Coño lo maté Perdimos Bueno Pero ya vieron Esta es la primera partida De primeras impresiones Es un skillet táctico Bastante Bastante importante Mira Punto número uno Perfecto Pero bueno Lo vamos a dejar por aquí Espero que les haya gustado El video de hoy Chicos Ya saben que si les gustó Mira, mira, mira Me dieron Menos experiencia Tres kills Dos friendly kills Sin querer, hombre ¿Qué puedo hacer, loco? Ni modo Me quitaron experiencia Pero nada, gente Espero que les haya gustado La partida de hoy Ya saben que si les gustó Y quieren que traigan Más del Project Argo O del Argo ahora mismo Solamente tienen que dejar Su like Comentar Yo como queremos esto Y hasta el próximo video Adiós Lo vamos a dejar ¡Gracias!